Estados Unidos afirma que Corea del Norte suministró a Rusia mil contenedores de armas y equipos para él. Conflicto en Ucrania. El viernes, la Casa Blanca dijo que Corea del Norte había enviado más de mil contenedores de suministros militares a Rusia, para su uso en el conflicto de Ucrania. El mes pasado, el líder norcoreano Kim Jong-un voló a Rusia para ver al presidente Vladimir Putin e inspeccionar importantes emplazamientos militares, lo que generó especulaciones de que podría haber planeado reponer los suministros de municiones de Rusia, agotados en su larga guerra con Ucrania. Según John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Estados Unidos cree que Kim está buscando intercambiar tecnologías de armas rusas avanzadas por las bombas para promover los programas militares y nucleares de Corea del Norte. Las imágenes publicadas por la Casa Blanca muestran supuestamente los contenedores siendo suroeste de Rusia. La Casa Blanca afirma que los contenedores fueron enviados desde Neyin en Corea del Norte a Duna en Rusia entre el 7 de septiembre y el 1 de octubre. Para conocer el nombre oficial de la nación, consulte República Popular Democrática de Corea, abreviatura, RPDC. Condenamos a la RPDC por proporcionar a Rusia este equipo militar, que será utilizado para atacar ciudades ucranianas, matar a civiles ucranianos y promover la guerra ilegítima de Rusia, dijo Kirby. A cambio de la ayuda rusa, se dice que Pyongyang espera adquirir armas, incluidos aviones de combate, misiles tierra-aire, vehículos blindados, instalaciones de producción de misiles balísticos y tal vez incluso más materiales y tecnología de vanguardia. Ha habido rumores de que hay ucranianos entre los rehenes retenidos por Hamas. Se ha sugerido que Hamas podría tener como rehenes a los ucranianos. Según The Kiev Independent, el embajador de Ucrania en Israel, Yeven Kornikuk, afirmó que los funcionarios israelíes sospechan que los extremistas tomaron rehenes ucranianos. Pero no tienen pruebas que respalden esta afirmación. Según Kiev, dos ucranianos murieron en ataques aéreos rusos. Los ataques aéreos rusos en el sur y este de Ucrania el viernes mataron al menos a dos personas e hirieron a 15, según funcionarios ucranianos. Según información preliminar proporcionada por el Ministerio del Interior de Ucrania, un ataque con misiles contra la ciudad de Pokrovsk, en la región oriental de Denetsk, provocó la muerte de una persona y heridas a otras 13. Según los servicios de emergencia, dos edificios de la administración pública. El gobernador regional, Oleksandr Prokudin, anunció en la aplicación de mensajería Telegram que un ataque con drones contra un automóvil en la ciudad de Berislav, en la región meridional de Gerson, mató a una mujer de 34 años e hirió gravemente a su marido de 36 años. También mencionó a una transeúnte de 79 años que resultó herida. Andriy Yermak, jefe de la oficina presidencial, comentó en Telegram, se trata de una caza deliberada de civiles. Reuters no pudo confirmar los datos por sí solo. Aunque numerosas personas inocentes han sido asesinadas en los ataques de Rusia contra Ucrania, Moscú insiste en que no tenía intención de hacerlo. La presencia militar británica en el norte de Europa aumentará. En respuesta a los crecientes temores de un sabotaje ruso, Gran Bretaña ha anunciado planes para aumentar su presencia militar en el norte de Europa enviando allí 20.000 soldados durante el próximo año. En la isla sueca de Gatlen, en el Mar Báltico, el primer ministro Rish Shisunak se reunió con otros líderes el viernes como parte del Foro de Cooperación en Defensa de la Fuerza Expedicionaria Conjunta . Gran Bretaña emitió un comunicado diciendo que enviará 20.000 soldados para ayudar a la policía y prevenir amenazas de Rusia, incluidos marineros, infantes de marina, aviadores, ocho barcos de la Royal Navy y un grupo de aviones rápidos y helicópteros militares. El gobierno británico ha dicho que participará en ejercicios internacionales a gran escala, además de realizar vigilancia aérea y entrenamiento en climas fríos. Días después de que actividades externas destruyeran un oleoducto y un cable de datos en el Golfo de Finlandia, las naciones nórdicas y bálticas, los Países Bajos y Gran Bretaña se reunieron como parte de la Fuerza Europea Conjunta , una organización de cooperación en materia de defensa. Esta semana aprendimos una vez más que no podemos dar por sentada nuestra seguridad. Shunak añadió en un comunicado, es crucial que nos mantengamos unidos contra aquellos con intenciones maliciosas. En Oudese, Selensky y el primer ministro holandés acordaron aumentar las defensas aéreas. En una declaración conjunta publicada el viernes, el presidente ucraniano Beloudimer Selensky y el primer ministro holandés Mark Rutte se comprometieron a mejorar la seguridad de un corredor humanitario para los envíos de cereales y a fortalecer las defensas aéreas de Ucrania. Después de un aumento en la inversión en defensa raíz de la invasión rusa el año pasado, Selensky dijo que Kiev buscaba reforzar su posición en el Mar Negro para poder mantener los envíos de granos. Hoy tuvimos un día ajetreado en su hermosa ciudad de Oudese, que estuvo dedicado a cuestiones globales y de seguridad, dijo Selensky en una conferencia de prensa con Rutte. Estamos trabajando con socios para proteger adecuadamente estos corredores y fortalecer nuestras posiciones en el Mar Negro, y esto también se aplica a la protección de los cielos de Oudese y de la región en su conjunto. Selensky y Rutte fueron a un puerto en la zona de Oudese que había sido destruido por ataques rusos con misiles y drones. Selensky calificó los ataques aéreos de tácticas viles y felicitó a Rutte por un nuevo paquete de defensa aérea que incluirá misiles Patriot y patrulleras. Los Países Bajos han liderado la tarea de ayudar a entrenar a pilotos ucranianos en aviones de combate F-16 y han contribuido con ayuda financiera y armamento a Ucrania durante el conflicto. El magnate ruso Friedman, contado por Putin. Cuando se le preguntó sobre el destino del millonario ruso Mikhail Friedman, el presidente Vladimir Putin respondió que dependía de cómo se hubieran comportado. Según se informa, esta semana marcó la primera vez que Friedman regresó a Rusia desde que comenzó la crisis de Ucrania. El senador ruso Dmitry Robocin ha solicitado que se investiguen los rumores de que Friedman ha financiado al ejército ucraniano. Putin prometió a los periodistas que lo sentirán si regresa una persona poco ética. La presencia militar británica en el norte de Europa aumentará. En respuesta a los crecientes temores de un sabotaje ruso, Gran Bretaña ha anunciado planes para aumentar su presencia militar en el norte de Europa enviando allí 20.000 soldados durante el próximo año. En la isla sueca de Gatland, en el Mar Báltico, el primer ministro Rish Shishunak se reunió con otros líderes el viernes como parte del foro de cooperación en defensa de la Fuerza Expedicionaria Conjunta JF. Gran Bretaña emitió un comunicado diciendo que enviará 20.000 soldados para ayudar a la policía y prevenir amenazas de Rusia, incluidos marineros, infantes de marina, aviadores, ocho barcos de la Royal Navy y un grupo de aviones rápidos y helicópteros militares. El gobierno británico ha dicho que participará en ejercicios internacionales a gran escala, además de realizar vigilancia aérea y entrenamiento en climas fríos. Días después de que actividades externas destruyeran un oleoducto y un cable de datos en el Golfo de Finlandia, las naciones nórdicas y bálticas, los Países Bajos y Gran Bretaña se reunieron como parte de la Fuerza Europea Conjunta JF, una organización de cooperación en materia de defensa. La seguridad de Estados Unidos ha sido puesta nuevamente en alerta esta semana. Sunak enfatizó la necesidad de mantener la unidad frente a las amenazas. Ucrania recibirá financiación de Alemania para mejorar la seguridad de la red. Ukrenergo, el operador de la red nacional de Ucrania, anunció que recibiría una subvención de 76 millones de euros del KFW de Alemania para reforzar las defensas del sistema durante el invierno y mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico. Después de los catastróficos ataques aéreos del invierno pasado, que dejaron a muchos en Ucrania sin acceso a electricidad, calefacción o agua corriente, el país se está preparando para nuevos ataques rusos a su infraestructura energética. Ukrenergo afirmó en un comunicado que los fondos del Banco Alemán de Desarrollo se utilizarán para modernizar las redes que en la frontera con Europa y construir ingeniería de defensa para las plantas de energía. Afirmó que había recibido una ayuda del KFW de aproximadamente 220 millones de euros en forma de préstamos y subvenciones para reparaciones y renovaciones. En Melitopel, ocupada por Rusia, según afirma Ucrania, ha volado un ferrocarril. En un comunicado emitido el viernes por la mañana, las fuerzas de operaciones especiales de Ucrania se atribuyeron la responsabilidad de la explosión de una línea ferroviaria cerca de la ciudad de Melitopel, en el sureste de Ucrania, ocupada por Rusia. Como resultado de la explosión, la vía férrea y el tren que transportaba municiones y combustible al ejército ruso resultaron dañados, según las fuerzas armadas.